Pero es que si hablamos los que venimos de la calle, pues el chisme es el principal enemigo que coaccionaría, que no lo ha hecho y no lo logrará jamás, pero podría coaccionar nuestra unidad que es férrea e intran... bueno no encuentro la palabra, impenetrable la unidad nuestra. Pero bueno, ese es el principal enemigo interno, caer en los chismes, caer en...